Música ¿Cómo andas, Chapa? ¿Qué haces, Julito, querido? Bien. Encantado de estar acá. Para mí también. Le dije en el oído que para mí es un honor estar con él acá. Sabe lo que lo aprecio, lo que lo valoro. Y la verdad que estas charlas, vamos a hacer una charla de amigos, de gente que quiero mucho y que para mí, te lo dije, sos uno de los mejores entrenadores del básquet del mundo. Que muchas veces en Argentina no se le da valor a estos, siempre se le da valor a los deportistas y no tanto a los entrenadores. Y tener esta charla con vos, gracias. No, es mucho, Chapa. Y hemos tenido en Villa Olímpica o en otros lugares y ahora es acá. Yo también pienso que los entrenadores argentinos son valorados en el deporte y que hemos tenido un montón de oportunidades y de invitaciones para hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, más allá de la cultura, de que a veces no se respeta tanto la autoridad, nosotros hemos sido privilegiados, que hemos tenido muchas oportunidades. Sí, la verdad que sí, que a mí lo que me pasa hoy en Argentina, que ahora yo estoy más grande, estoy más viejo, ya retirado del hockey. Estamos en la segunda juventucha, no tirés. No, pero retirado del hockey y que veo desde afuera un poco el deporte, decís, lo que vamos logrando en el deporte del mundo muchas veces en Argentina no es valorado. Los Julio Lama, los Sergio Hernández, los Velasco, los Javier Weber, los Dadi Gallardo, bueno, y así infinidad de entrenadores. Santi Gómez Cora hoy, bueno, los chicos que pasaron por los Pumas. Méndez, el fútbol un poco se lleva todo puesto en cuanto a lo masivo, pero me parece que todos esos entrenadores que vos nombraste tienen prestigio. Y bueno, después lo masivo, el fútbol se lo devora un poco a cualquier otro deporte. ¿Sabes lo que pienso? En realidad estoy más con la cabeza de tratar de cambiar la realidad del deporte argentino desde la infraestructura, porque vos ves que globalmente somos de los mejores del mundo. El fútbol campeón del mundo, el básquet top 5, el hockey top 5 en damas y caballeros, el voley está ahí siempre top 4, top 5. Entonces vos decís, no hay un país que tenga tantos... Los Pumas están ahí, los chicos del Mundial de Seven están ahí, de los mejores del mundo, top 2, top 3. Entonces vos decís, en muchos seleccionados de deportes colectivos, nuestro país es vanguardia. No hay otro país que tenga la realidad de la Argentina, porque vos decís, básquet. Estados Unidos tiene el básquet, pero el hockey no, el voley no. Entonces vas a Alemania y decís, bueno, Alemania tiene el hockey sí, el fútbol sí, pero el voley no, el handball no, el rugby no. Entonces vos decís, ¿qué otra potencia? Inglaterra, Gran Bretaña, pero hay en algunos... Y Argentina tiene eso de que todos los deportes son de vanguardia y tiene entrenadores que no son valorados en la Argentina, para mí no son valorados en la Argentina y que son valorados en el mundo. Mirándolo desde otro lugar, si vos hicieras la tabla de posiciones de los Juegos Olímpicos, el medallero olímpico, y harías uno de los deportes con pelota, nosotros estaríamos mucho más para arriba, ¿no? Mejor ubicados, claro. Poco es la cultura y un poco es lo que pasa en la construcción, la cultura nuestra como país, que los pibes empiezan a hacer deporte en un club, y en un club le tiran una pelota u otra u otra, ¿no? Eso es lo que sucede. Los clubes son los que, en algunos casos sacan a los pibes de la calle, en otros casos, pero siempre introducen a los pibes en el deporte. Vos nombrabas, los otros países que son potencia mundial tienen más medios que nosotros. Sí, pero nosotros tenemos los que podemos con la economía. O sea, la verdad que sí que hay un mérito de todos esos entrenadores que vos decís, en tirar del recurso humano y tener la mentalidad de competirle, aunque el otro venga con un staff de más cantidad de personas, con más tecnología, con mejores medios de la preparación, después nosotros vamos y competimos igual. Y eso es un mérito, ¿no? ¿Cómo estás, Julito? Bien, bien. ¿Fútbol? Y fútbol es una experiencia muy enriquecedora. Me encantó. Los diez meses estos entre Central Córdoba, que todo salió tan bien, y estudiantes que no salió como queríamos, han sido para mí muy enriquecedores de conocer el fútbol y el mundo del fútbol de adentro, ¿no? Yo había trabajado en clubes de fútbol, Boca, en San Lorenzo, en Real Madrid, pero estar adentro del equipo de fútbol es diferente y ha sido muy interesante para mí. Es lindo, es una... Yo creo que el fútbol tiene infinidad de herramientas que los deportes amateur no tenemos y que uno tiene la posibilidad de volcar las experiencias del alto rendimiento adecuándose a la filosofía, a la cultura del jugador de fútbol. A mí me pasa con Mateo, que, bueno, que respira fútbol y que... Mateo que nos hace goles cada vez que nos agarra al cuerpo técnico del baño. Pero el estudiante le pide perdón, Mateo tiene estudiante en el corazón, así que... Me puse muy contento cuando fueron al Pincha, porque nosotros... Bueno, mi viejo me llevaba a ver el Pincha cuando era chiquito, porque mi viejo laburaba en la Escuela Naval Militar en Club Regatas La Plata, entrenador de remo, mi papá era entrenador de remo, el bebé, y cuando éramos chiquitos, yo tenía 8 o 9 años, era la época de Bilardo, en el año 80, 81, y los miércoles... No había Elizabeth. Y los miércoles jugaban Copa de Libertadores y mi viejo me llevaba. Y después Mateo terminaba jugando en Estudiantes, que es un club espectacular. Cuando fueron con Abel me puse muy contento. Pero nada, el fútbol es una pasión que llega a la sangre. Yo no tengo un plan de pasarme al fútbol, ni tengo... ni era una idea mía previa. Fue Abel el que me invitó a ser parte de su cuerpo técnico. Y... se dio de manera casual. Newell me quería llevar de director deportivo y a él de entrenador de fútbol. El presidente... y finalmente no fue presidente de Newell. Eso no salió. Y ahí nos conocimos. Y cuando salió lo de Central Córdoba, Abel me pidió que lo acompañe. Me explicó por qué. Y me pareció un desafío diferente. Me picó la curiosidad. y decidí seguir mi instinto, no tener miedo en algo que... consulté con algunas personas de fútbol y de... y de básquet. Y algunos me decían... que sí, otros que no. Yo cuando nos cruzamos, no sé dónde nos cruzamos, te tiré para adelante. Dije, qué bueno. Sí, sí, sí. Nos cruzamos cenando. Bueno, la verdad que sí, que fue una experiencia... más allá de los resultados, fue una experiencia muy buena para mí hasta acá. No sé si se va a repetir, porque mi deseo es trabajar en la gestión deportiva. Y esta fue la primera oportunidad. Pero también puede pasar que vaya a trabajar a un club de básquet o a otra organización deportiva en el futuro. La verdad que no sé qué es lo que va a pasar. Sí, el fútbol es algo que... estuve a punto de acompañarlo a Carlos, porque para mí era un honor impresionante poder estar con él. Pero bueno, nada, las circunstancias de la vida y el tiempo hicieron que no pudiera vivir esa experiencia. Pero sé que la voy a vivir más adelante. Seguro. Nuestra situación es diferente, porque vos sabés de fútbol y yo no sé de fútbol. No, no, pero sí, hablando en serio, yo no estoy diciendo que sabés más de fútbol que Guardiola. Lo que digo es que vos sabés de fútbol y que yo no sé de fútbol. con lo cual ahí hay una... Yo nunca voy a ser entrenador de fútbol. El desafío fue ese, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, la gestión y el liderazgo de un equipo está constituida con el conocimiento, la capacidad de comunicarlo y la construcción de la confianza. En este punto, yo no tengo el conocimiento futbolístico suficiente para poder llevar la iniciativa o estar en los detalles o anticiparme a los hechos. Entonces, fue todo un desafío para mí participar del cuerpo técnico en el que lidera Abel Balbo y que él toma todas las decisiones, por supuesto, pero sumar en la comunicación y en la construcción de la confianza sin tener este primer... esta primera herramienta que es el conocimiento, ¿no? Y bueno, fue muy exigente el desafío para mí y empecé a mirar por los ojos de los tres entrenadores de fútbol, por lo que los jugadores me iban diciendo, empezar a construir, digamos, la opinión acerca de una situación en la cual ayudar al jugador que al final el alto rendimiento es uno solo, porque el alto rendimiento es pasearte todos los días, estar en todos los detalles, en la gestión del sueño, de la alimentación, de los cuidados personales, de cómo está jugando y qué dicen las métricas de cómo él está jugando y en qué cosas se puede trabajar en los entrenamientos para... Me hacé agarrar ganas de volver a entrenar. Y claro, claro. Siempre vamos a ser entrenadores, chapa. Tenés en la cabeza, sí. Siempre vamos a ser entrenadores. Y nos paramos en los equipos de trabajo que integramos desde el lugar del entrenador. Me acuerdo en Londres que, no sé si te lo conté, le contamos a la gente que en Londres el edificio de Argentina tenía en la planta baja una sala, el Comité Olímpico Argentino dejaba una sala de reuniones para los equipos, para las charlas técnicas. Antes de que juegues vos con Brasil, en un partido muy importante, de acuerdo, te habían dado el lugar de la charla de 9 a 10 y yo iba de 10 a 11 con las leonas. Y cuando salí, bueno, nos abrazábamos, bueno, salen los chicos, yo los miraba a mano, a Chapo, a todos, ¿viste? A Luis, a todos. Era un equipazo ese. Yo fanático del básquet, de cuenta la gente y del rugby, son los deportes favoritos míos y el fútbol, esos tres. No, el hockey. El hockey te gusta un poquito. No, pero el hockey no es mi deporte favorito, mi deporte favorito es el básquet, el rugby y el fútbol. Y nada, yo los admiro a ustedes, ¿viste? Y entro a la sala y en la pizarra habías dejado toda tu charla técnica contra Brasil, ¿cómo le iban a ganar a Brasil? Y la pizarra, una pizarra muy grande, se daba vuelta y estaba de los dos lados, todo chiquitito y entonces salgo corriendo, uno de mis ayudantes va a borrar el pizarrón, la pizarra, y le digo, para, para, no la borres, no la borres, salgo corriendo, vos ya te habías ido. Y estaba Sergio, la oveja, que era ayudante tuyo, lo corren, le digo, Sergio, mirá, dejaron la pizarra, le digo, ¿le podés sacar una foto? Tengo la foto de tu charla con Brasil, que ganamos, digo ganamos porque yo, en la Argentina, tengo la sangre, todo, y cuando volvía de mi partido, de nuestro partido, que habíamos empatado con Australia, me acuerdo, y habíamos pasado a la semifinal del Juego Olímpico, volvíamos muy tarde, tipo, de 11 de la noche y ustedes estaban, y nosotros volvíamos caminando de la cancha de hockey hasta la Villa Olímpica, que era enfrente, a 300 metros, y pasábamos por el estadio básquet y escuchábamos ruido, ¿quién está jugando? y nos asomamos, nos dejaron entrar, que era muy difícil entrar en un Juego Olímpico por los controles, pero íbamos con las credenciales vestidos de Argentina desde la cancha, muy tarde, en el Parque Olímpico ya no había nadie, estaban jugando ustedes y entramos en el último cuarto, nos sentamos atrás del aro, me acuerdo, y vimos como Argentina le gana a Brasil, no me acuerdo qué fase era. El cuarto final, ahí pasamos a semifinal. Pasaban a la semifinal y nada, éramos el hincha Camerún ahí gritando. Como todos nosotros. Yo me acuerdo, en esa fui a verlo a Del Potro que gana la de bronce y reemocionante, ¿no? Y bueno, la charla técnica, toda esa información que nosotros le damos a los jugadores, en el básquet es un juego en el que el jugador maneja mucha información individual y colectiva de cómo querer atacar al rival o defenderlo y ahí un poco está primero el estilo de cada uno, no hay una receta que asegure la victoria ni ninguna para descalificar, lo único que puede tener que ser auténtico, tiene que ser como sos vos, pero esa información que le damos a los jugadores también a veces, ¿viste? si te quedás corto, le das pocas herramientas, si te pasás de largo, lo haces dudar al jugador de qué es lo más importante y qué es lo que sigue en importancia para poder ganar el partido, ¿no? Y al final el jugador necesita tener la información que va a usar. Yo te tengo que decir gracias porque a vos y a todos los jugadores, porque cuando uno entiende que el básquet es un deporte sumamente competitivo y que hay un país que está por sobre todo el mundo, que es Estados Unidos, obviamente, y su NBA y su competencia y su desarrollo y que Argentina le haya ganado a esa potencia es algo que es utópico. Hay muchos deportistas que hoy los políticos deberían ir a buscar para que sean nuestros embajadores en el mundo. Cuando yo veo que se juntan para ver quiénes son los que nos van a representar en el mundo, yo llamaría a los Ginóbili que abre puertas, a los Luciana y Mar, que abre puertas, a Santiago Lange, Paula Pareto y así de cada deporte decir che, estos tipos, Messi, son personas que hicieron cosas en el deporte y que hicieron que la bandera argentina flameara lo más alto posible y que esa bandera argentina que flamea y el himno argentino y que eso es país, es marca registrada argentina. Entonces, a ver si alguien de los que sea el político que sea, del partido que sea, se da cuenta que esos deportistas que lograron algo como lograste vos con el básquet y esos chicos sean nuestros embajadores en el mundo para que... no hay que olvidarse que Mandela cuando fue presidente de Sudáfrica le pide a un expresidente argentino que el embajador en Sudáfrica sea Hugo Porta, nuestro Hugo Porta, los Agustín Pichot, estas personas que tienen un cráneo diferente y que hace que nos abran puertas y que hace que el país sea reconocido en el mundo y que hace que gente de otros países que no saben ni dónde está geográficamente Argentina nos conozcan. Sí, sí, esos deportistas llegaron a donde llegaron porque por su mentalidad, por su disciplina, por su profesionalismo y han dado los mejores mensajes, ¿no? en este caso nosotros teníamos varios líderes, Ginovri y Escola eran los capitanes del equipo pero también Nocioni, Oberto, Prigioni, Pepe Sánchez, Hugo, Esconocini, ¿no? Hugo, eran jugadores que en diferentes momentos lideraban alguna situación dentro del equipo, por eso también era muy importante poder adaptarse a esa situación pero todo era para la selección era un lugar donde se iba a dar y mira vos viste el partido por la medalla de bronce en el O2 que perdimos con Rusia termina en Beijing habíamos jugado el partido con Lituán y lo ganamos en Londres jugamos ese partido con Rusia las dos veces la de bronce y y lo perdemos íbamos para el vestuario y dolorido ¿no? y algunos llorando y yo quería decirle algo a los jugadores antes de que después nos reunamos en el Juego Olímpico más tarde y bueno lo junto porque tenía que ir a la rueda de prensa y les digo algo y cuando ya pusimos las manos para decir Argentina Escola me dice ¿puedo decir algo? sí y y dijo volvimos a jugar bien y volvimos a competir por la medalla esta vez no nos tocó ganar pero yo prefiero perder con ustedes de compañero con esta camiseta que ganar con otro todo el vuelo de vuelta de Londres yo vi más fuerte que nunca por qué habíamos estado 15 años compitiendo en todos los torneos que jugábamos porque eso cuando vos lográs que el equipo sea de los jugadores que ellos se sientan dueños del equipo sentido de pertenencia total a mí me tocó con las leonas lo mismo me tocó con los leones lo mismo impresionante jugar por la camiseta de verdad y que no impresionante y que no hubiera hijos no hubiera familia no hubiera pareja no hubiera nada era la camiseta argentina a mí lo que me transmitió siempre lo que transmitieron las leonas siempre fue esto mismo y los leones después y hoy la selección de fútbol yo nunca vi una cosa un fenómeno social como el de diciembre del 22 en la Argentina tuvimos al obelisco yo nunca vi 5 millones y medio de personas ni las cosas que la verdad que la selección ya era tanto el deseo que yo tenía de que ganen para que le pongan la frutilla al postre y no haya ninguna duda porque todo lo que hicieron en el recorrido eran los mejores valores o sea que el mundo entero quisiera que Messi gane un campeonato mundial porque él lo deseaba tanto y bueno la rompió el entrenador lo que hizo Scaloni evidentemente tenía la capacidad estaba preparado y los jugadores le creen y siempre jugó el que estaba mejor el equipo estaba por arriba de los jugadores digamos Paredes viste el abrazo que le da Paredes que él está en cuclilla y tiene como acá como lo de Kiko medio inflado y explota y se pone a llorar Paredes llega recontra titular al torneo y termina jugando de recambio porque juega Enzo y el primer abrazo que da Paredes se lo da el entrenador y nosotros estuvimos dentro de un equipo también podía dar 7, 8 abrazos primero y dárselo después y lo fue a buscar directo yo creo que era porque como que se logró una unión como que Scaloni le dio una tranquilidad al grupo que necesitaba impresionante que cada entrenador que pasó siempre le dio algo a la selección yo siempre digo que siempre el que viene quiere dar lo mejor y creo que este chico le dio una tranquilidad al grupo y que me parece muy importante el aporte que tiene vos ves el banco suplente y está Scaloni Ayala Aymar entonces vos decís son tipos que se pusieron la camiseta que la transpiraron que lucharon que y creo que eso el hecho de que la generación sea cercana a la de los jugadores y entender lo que necesitaba el grupo humano para liderar y conducir esta selección y que bueno nada nos hicieron volver al obelisco como yo me río porque decís che la tercera estrella algo que nosotros pensamos que era impensado y hoy Argentina es valorada en el mundo de vuelta en el fútbol Argentina es potencia mundial siempre acá hay una cultura de fútbol en la cual hay mil jugadores en el exterior y hay mil en primera división y hay otros esperando es impresionante lo que pasa es que esto lo único que hizo es reforzar esa cultura y creo que se ganó la aceptación de todos los ciudadanos en la selección totalmente y bueno lo que pasó el 18 de diciembre a la noche fue algo después de acá salen jugadores de fútbol de abajo de de las baldosas entre ellos Mateo que cada vez que nos agarra nos hace nos hace de a dos goles o sea jugamos dos veces y nos hizo cuatro Mateo que grande no yo estoy que pensás que sentís la verdad que siento una felicidad Luisito Maggiolo que es como mi segundo viejo es el papá de Diego uno de mis mejores amigos hermano del alma me dijo que que también lo dije orgulloso es de uno entonces me dijo no digas más la palabra orgulloso porque es de uno es de es del ego y me dijo y le digo Luisito tiene 87 años Luisito y y que digo y claro y que digo cuando que te sentís feliz me dice y como yo a la gente grande la tercera edad la admiro bueno yo a mi viejo lo tengo ahí mi viejo y mi vieja son lo más grande que hay para mí yo lo que siento es felicidad total con Mateo lo que le está pasando a Mateo es felicidad total porque y siempre le decimos ¿no? tratá de ser tu mejor versión a donde vayas y en lo que hagas sé buen compañero sé buen jugador sé leal sé honesto los valores que nos inculcaron nuestros papás en nuestras casas o los maestros en las escuelas pero nada tengo una felicidad enorme de lo que está viviendo ahora con 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 la contención que tuvo en el Club Tigre desde la dirigencia al cuerpo técnico tanto Sergio como como Kelo de la dirigencia y y Diego y todo su cuerpo técnico y sus compañeros el perro eh nada Gonzalo todos los jugadores grandes que que le fueron marcando un camino el Flaky Zavala todo le dieron una contención como también le pasó en talleres hoy hoy el otro día cuando jugó contra talleres el abrazo que le dio a Gandolfi que siempre Mateo me decía un líder de verdad papá de eso de ejemplo y hoy lo muestra él como entrenador en el club eh y le pasó en boca con con el Pipa le pasó con con los con los compañeros que tuvo con Cali con 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 Fabra con todos estos chicos que con Rolly Sarte con Carlitos que que lo tuvo de compañero y ni hablar de estudiantes no ni hablar de estudiantes que que tanto Mariano la gata y todos esos chicos que son líderes positivos y que hacen que que bueno que lo hayan ayudado en su camino pero nada hoy estoy feliz porque porque está contento él y cuando uno ve contento a su hijo hoy jugando hoy está justo en la concentración con Italia que es un un honor muy grande y una felicidad muy grande que él pueda representar a Italia que que haya sido valorado y y bueno nada para nosotros nosotros familiarmente que lo acompañamos en todo que él pueda desarrollarse lo mismo me pasa con Mika como vos con los tres tuyos Mika ex Leona en Tokio haber compartido con ella en Tokio el Juego Olímpico la medalla de plata con un con una hija es algo que que voy a estar agradecido toda la vida y siempre digo eh por qué tanto ¿no? por qué me me ha tocado tanto pero creo que tiene que ver con con lo que uno entrega hasta la última gota de su bola hasta el último latido del corazón bueno una linda experiencia mandale un beso a Mateo gracias Julito y bueno a ver si hacemos una cena en el restaurante ese que nos encontramos en la noche dale bueno gracias Julio querido gracias por por esta charla por enseñarme y como decís vos de tratar de aprender todos los días como me decían mi mamá y mi papá con el nombre de TN Novena que a los José todos los días se aprende algo así que nada y tener este este no este orgullo este honor de poder tener esta charla con vos le agradezco a la producción le agradezco a Diego y a toda la gente del equipo de haber tenido esta charla muchas gracias gracias Julio te quiero te quiero no lo agradezco a Dios gracias a Dios